Lo que pudo haber pasado en el torneo anterior tuvo que ver con el distinto momento de liga. MLS estaba en plena competencia y la liga mexicana iniciando. Entonces hay un desfasaje ahí de momentos y de preparación. Y no soy quien para decirlo, pero pudo haber habido alguna subestimación. Quedó a las claras que estuvo mal. Así que, como bien dices, es un torneo que creo que todos los equipos mexicanos entiendo que vienen con sede de revancha. Arranca la Leeds Cup. ¿Para qué van los Pumas, Dionisio? Para seguir trabajando en su equipo, para ver si llegan más afinados a la temporada del fútbol mexicano. Es un grupo fuerte donde Monterrey es el favorito. De ahí está Pumas y después viene Austin. Enfrentan al Austin, que es el noveno en este momento de la conferencia del Oeste. 33 puntos. Está arañando meterse a los play-offs, pero tiene muy mala defensa. Tiene menos 9 de diferencia de goles el Austin. ¿Tantas palabras tienes que utilizar para decirme que no van a nada? Entonces, no, te digo que van a enfrentar a su primer partido. Pienso que lo deben ganar, pero el que tiene que pasar de ese grupo es Monterrey. O sea, pero entonces no van a ganar dos partidos. Van a jugar dos partidos. No van a nada. No, no, no. No van a ganar. A Austin yo pienso que... No van a trascender. A Austin tendrían que ganarle. ¿Pasar de grupo o no? ¿A qué van los Pumas, compadre? No, pues tienen que ir a competir y a tratar de calificar. ¿Pero a qué van en serio? ¿A qué van? No, a eso van a tratar de calificar. ¿A tratar? ¿A ser campeones? No. Aunque diga ahora Lema que lo van a tomar en serio todos, que cree que los equipos mexicanos ahora sí van a tratar de... ¿Y qué es distinto el momento del año pasado? En serio lo tomaron siempre. No, creo que muchos no. Algunos equipos no, Rafa. Algunos equipos no. ¿Quién va a un torneo? Chivas perdió los dos primeros, Rafa. Estoy de acuerdo, pero también era... Yo creo que el momento de los equipos a los que enfrentó Chivas era el momento, era mejor que Chivas. Pero Chivas es una... Chivas había arrancado muy bien, pero acuérdate después. Esas son excusas, Rafa. Es que era el mejor que Chivas, por Dios. Arrancó bien en la liga. Es un representativo mexicano, tenía que ir a hacer algo más a Chivas. No, no, claro que tienen que ir con otra idea, con otro propósito. Pero que en mente esté... Si tú vas a la competencia, tú vas como quieras que sea, vas ilusionado a hacer algo que por lo menos sea digno en la competencia, no hacer el ridículo. ¿A qué van, hermano? ¿A qué van? ¿A qué van los Pumas? Van para cumplir con un compromiso. Entrada. Yo te voy a decir... Mándalo un citatorio, nada más ahí, no sé. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, si nos apegamos al fútbol que desplegó el torneo anterior en el inicio, fue mejor. El inicio de Chivas, aunque eran únicamente tres partidos, ahora son cuatro. Empezó ganando los tres. Sí, pero de lo que ha empezado Pumas. Pumas tiene buenos números. Diez puntos. Pero quitando el último partido, no ha jugado tan bien. Ah, ahí está. Bueno. Ahí está. En eso tienes toda la razón. Pero está sumando puntos. O sea, es muy bueno sumar... Ay, el consuelo de está sumando puntos. ¿Pero qué juega? No, 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 pero está sumando... Está ganando puntos, juega a sumar puntos, compadre, ahorita. O sea, también llegar ahorita a su tope de rendimiento, ahorita tampoco puedes llegar en la fecha cuatro. O sea, que no van a nada. No, a tu tope no, pero... No vas a llegar. ¿Puede jugar mejor? Claro, puede jugar mejor. Todo torneo, por el más mínimo compromiso que tienes, vas a competir al máximo nivel. ¿Ah, sí? El que sea claro. ¿Ah, sí? Como profesionales. ¿Ah, sí? Sí, al tope. Como cuando usted fue al premundial. ¿Al premundial? Ajá. ¿A cuál? Ah, no fue. Digo, no más ni el cual del premundial. Digo, un cual de todos. Ah, ese fue Rafa, perdón. Así es. ¿Qué dice? ¿Ah, sí? Fueron a competir también. A ganar. Le sacaron los muñecos vudú y les dio miedo. Dieron ganar. ¿O no? Pero vas a competir. Les enterraron cuchillo en el suelo y dijeron, no. Lo de... Digo, un torneo que iba como favorito México, que la verdad, futbolísticamente como equipo era más fuerte que todos los demás. Mucho más fuerte. Y se vio sorprendido por diferentes motivos, circunstancias que se dieron. La derrota contra Trinidad fue. O el resultado contra antes de Trinidad, contra Curazao, 8-0 México. O sea, a lo mejor fue lo que terminó por afectarle en el partido. Cayó en hechizo de confianza. Si ustedes recuerdan de ese partido, hubo una pelota que falla. Digo, de manera increíble, ¿no? Parecido a lo que falló Teófilo Gutiérrez el día del partido contra el América. Final contra Curazao de América. Sí. Que pegó en el marco. ¿Sabes qué me decepciona, Rafa? Así le pasó, si mal no recuerdo, a Horacio López Salgado. O sea, ¿no lo convocaron a usted para el premundial de España? Vete que no me tocó. No tuve la fortuna, no tenía la edad todavía. No, me decepciona usted. No se justifique. No, no, no. Para mí, de los 80 a los 81 usted ya tenía la edad. Rafa me lleva tres, cuatro años. No, no, no. Para el Mundial de España, 82. Usted era de esa generación. Mundial, el que no fuimos. Quedó eliminado en Honduras. Estamos eliminados por Cachirúes. Por eso, por el premundial. No, ese fue en el 90. No lo convocaron al premundial de Honduras. No, la verdad que había muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. ¿Quién jugaba su posición? No, es que se llama. Creo que era el Gonini. El Gonini, el Gonini, el Gonini. ¿Quién era el mejor? Señor, ¿cuál era el mejor equipo para ese premundial? México. México también. Y hubo dos lugares. Sí, pero aparte de lejos. El de Haití fue uno solo y ganó, lo ganó Haití. Sí, Haití. Haití que perdió con México. El último partido. Entonces, si no compitieron, ¿estos qué van a competir? Me acuerdo perfectamente, me dijo Manuel Apuente. Los Pumas que van a competir. Que me dijo en un partido, me dice Mario, en un partido, me pusieron de contención a mí y a Pepe Delgado. Sí. De contención. Ah, usted fue compañero de Pepe Delgado. No, 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 escúchame. Manuel Apuente me dijo, te lo he metido a Pepe Delgado. No puedes jugar con Delgado, que era el mejor jugador en este tiempo. Con Manuel Apuente tampoco de volante defensivo. Eran dos jugadores de características similares y de gran talento. Y ofensivos, no de volante defensivo. Pues por eso perdimos. ¿Quién era el técnico? No, no, no me acuerdo. El ingeniero de la torre. Ah, pues de Chivas. Pues de Chivas. ¿Cuál? Claro. En el premundial de Haití, sí. Haití. Haití, sí, pero en el de Honduras no. En Haití fue el donde jugó de volante Manuel Apuente y Pepe Delgado. Que Nacho Matus incluso tenía mucha injerencia. Y el otro fue Raúl Carlos. Entonces, Raúl Cárdenas no fue. No, pero al otro premundial. El del otro premundial de Honduras. Ahí va Raúl. Raúl Cárdenas, claro. Este, vamos, ya, ¿te acuerdan de aquel programa del fútbol y otras galaxias? Ah, sí. Ya vamos a hacer uno acá, ¿eh? Vamos a hacer uno acá porque ya se renuevan las fuerzas básicas. Son las fuerzas básicas. Son las fuerzas básicas y ya se renuevan. Lo que pasa es que ustedes no se acuerdan de eso, no lo vivieron. Jacobo Moret, yo me acuerdo, también estaba por ahí. El 73, no creo que lo recuerden ustedes, 73. Estábamos muertos, compadre. Ni habíamos nacido. Estábamos muertos, no habíamos ni nacido, compadre. No sabe ni qué, es nuestro amigo, no sabe ni en qué año nacimos. No se han cuidado. No se han cuidado. Nadie como tú, hermano, nadie como tú. Yo a tu edad quiero parecerme a ti, igualito. Si estábamos muertos, ¿quién dice que están vivos? Bueno, estos Pumas están muertos. Ojalá lleguen a la edad que representan, ¿verdad? Nosotros ya llegamos. Bueno, porque Monterrey es el favorito. Si no, probablemente tuviera más chance, por lo menos de pasar de grupo. A ver, el formato. ¿Qué dices por el grupo? No va a calificar. ¿Cómo? El formato debe cambiar. Claro. El formato debe cambiar, quiten esa fase de grupitos. Pero está disparejo, ¿no? Porque hay grupos, como el caso de Pumas. Sí, pero en la gran mayoría están dos equipos de Estados Unidos por uno de México. Solamente son dos grupos en los que hay dos mexicanos y uno de la MLS. Uno es el de Pumas, el otro es el de Tigres. Tigres. Johnny King, no aspiran a nada en este torneo. Porque van a quedar eliminados en la fase de grupos. ¿Y en la liga? No, en la liga se van a ir desinflando. Tigres, Puebla e Inter de Miami. Tigres, Puebla. Porque estos Pumas no aspiran a la League Cup y tampoco en la liga. Inter puede quedarse fuera, ¿eh? Sí, y Tigres también. O Tigres puede quedarse fuera, uno de los dos. Ah, ya, ya, ya. Bueno, seguramente uno va a quedar fuera. Bueno, Puebla no creo que... Fíjate en los árbitros de ese grupo. Fíjate en los árbitros de ese grupo. Hay que estar pendiente de los árbitros de ese grupo del Inter. Y también, no, en el álcool. Y también, no, en el álcool. Fíjate en los árbitros de ese grupo. No, no, en el álcool. No, no, en el álcool.